Vamos a bailar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Esto es una cosa fácil, muy buena para bailar, ya tú ves Eh, murga pa' aquí, murga pa' allá Esta es la murga de Panamá Oye muchacha, qué buena está Esta es la murga de Panamá Esta es la murga de Panamá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!